Oye, o pudiese ser que La Libertad te dé un madrazo, pero bueno, oigan, la temporada de premios no ha terminado, no, todavía no. Y los premios iHeartRadio 2017 se dieron cita ayer justamente en Los Ángeles, California. Y ya están con nosotros Paulina y Óscar Madrazo, que nos cuentan cómo les fue a los latinos. ¡Bienvenidos! ¡Buen día! ¿Qué tal? Oye, soy su público, perfecto. ¡Bienvenido! ¡Bravo! Oye, pero aparte no solo somos tocallas de nombre, hoy venimos de tocallas de look. A ver, párense tantito porque vienen de gemelas las Paulinas. Es que es una sorpresa para ti. Tú cantas, tú cantas y nosotros bailamos a las coristas. Mira, nosotros te bailamos atrás del reggaetón. Sí, necesitas reggaetón. Hacer el twerking, le vamos a hacer el twerking. Oye, cuéntanos una cosa, me siento muy honrada y me siento muy orgullosa porque esta es la reina de la moda. Lo que me falta es tener este bracer, lo quiero. Pero no le señes tanto. No, no, no. Esto me quiere. Lo quiero. Que se le va a salir una niña, que se le va a salir una niña. Se le va a salir una niña, cuidado. Jimmy me pone muy propia, pero ya me voy a modernizar. Pero bueno, modernícenme ustedes e informenme qué pasó. Les platico, claro que sí. Feliz lunes. Bueno, les deseamos una gran semana. Y nosotros, bueno, es que la música es el idioma universal. Y realmente a mí me encanta cantar en la regadera, en el coche, en la oficina. Me consta, ¿eh? Todo pulmón, porque realmente es el lenguaje que nos conecta a todo mundo de corazón. Es por eso que disfrutamos tanto la noche de ayer los premios iHeart Awards, en donde tuvimos varios ganadores importantes. Los mejores cantantes del año en sus respectivas categorías fueron Adele, Drake y The Weeknd. Y bueno, la mejor canción latina, ¿cuál creen que ganó? ¿Cuál? Obviamente, Enrique Iglesias con Me Huele el Corazón. Ay, no me diga. Si te vas, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las 10. Hasta que... Y eso que apenas el lunes, ¿eh? Y los mejores shows fueron Coldplay y definitivamente Bruno Mars, que prende fuego en la pista. Bruno Mars, o sea, no hay manera de que no le pueda ir bien en un show. O sea, qué cosa. Es lo máximo, baila increíble, canta padrísimo, también es de mis súper favoritos. Y pues les cuento efectivamente que los iHeart Radio Awards es la cuarta edición que se presentan. Fueron en Los Ángeles, como bien decía Pau, y premian a lo mejor de la música en la radio. Y bueno, pues estuvo lleno de todos nuestros artistas favoritos. Y también dentro de los ganadores estuvo para mejor canción hip hop, la de Drake, de I Need a Wind Dance. Ya sabes que también es padrísima. A ver, ni si me la canta, que no me la creí bien. A ver, ahí va. Ay, ya sé. Oye, cachonda. Muy cachonda. Cachonda, muy cachonda. O sea, que es lo bien perversa. Pues las dos, ok. Definitivamente las dos. Después tenemos como mejor artista regional mexicano a Grupo Calibre 50 y a la canción mexicana regional del año, que fue la de Solo Converte, de banda sinaloense. ¡Ah, qué maravilla! ¡Ajua! ¿Cómo de qué no? Y también vimos el show de Katy Perry y lógicamente ya llamó mucho la atención desde que llegó por este escándalo que terminó con Orlando Bloom. Se veía muy guapa. A mí este nuevo cambio de look me fascina. No estaba muy bien vestida. El vestido es muy bonito, el vestido con el que llegó al red carpet, pero no me gusta con esos aretes definitivamente o una cosa o la otra. Pero la geometría que tiene el vestido es muy bonita en dorados. Y por otra parte presentó un show que me encantó que lo hiciera en tenis rojos. Me encanta el saco con los pelos que vuelan, pero el pantalón definitivamente no combinaba ni siquiera con el saco. Fue como que dijo, pásenme ahí del clóset un pantalón rojo. No es el mismo rojo aparte. Exactamente. Exacto. No es el mismo rojo diferente. ¿Te puedo hacer bien, Vibora? Sí. No me encanta ella de güera. No, a mí sí me gusta mucho. A mí también me gusta y me gustó mucho que se atreviera a hacerse este corte que es rapado, en lo oscuro de un lado y luego como el copete güero. La verdad que su maquillaje sí fue maravilloso y pues muy bien Katy Perry. Ella es espectacular. Ella es lo que se ponga, pero sí la verdad es que me gusta más como de puro oscurito. Después tenemos en la siguiente imagen. Fue Justin Timberlake, que momento genial cuando recibió el premio a la mejor canción del año, que es mi canción favorita. Pero aparte, qué increíble discurso dio. Me encantó que habló de inclusión, habló del amor, habló de que no importa si eres de un color, de otro, si eres de una diferencia sexual, si eres lesbiano, de lo que sea. Del otro lado del muro. La verdad que la canción es para celebrar a todos. Y bueno, J Balvin, que nos encanta que acabamos de cantar el reggaetón, él ganó el mejor disco latino que definitivamente, si lo fue a esta canción, cambió la historia musical latina. Sí, verdad. Lo hizo extraordinariamente bien. Vino a poner el reggaetón ahora sí que en el gusto de todo el mundo, ¿no? A partir de esta canción como que ya se da por todos lados. Aparte, me encanta que estos premios, aparte que hablan de la música americana, que también resalten tanto la música latinoamericana y mexicana, ¿no? También tuvimos el caso de cinco. Y otros latinos que estuvieron también presentes fueron Ciencio, que wow, también fue una de mis canciones favoritas del año. Y pues ahí anduvieron, baile y baile con todos, pusieron a bailar a todo el foro. De esos que no se bailan hace tiempo. Y bueno, un mexicano que ya está triunfando y ganó como mejor cantante mexicano regional, él es Joss Favela. Que vean qué guapetón iba. También diría que apúa, cacatúa con él, ¿no? Está muy en tendencia, esa camisa yo no me la pondría jamás, pero bueno, está muy en tendencia con los bordados de flores. Ay, a ver, es caso de que no te la pondría, te pondrías todo. O sea, eres capaz de morirte lo que sea. Eso sí, no se la cremos, ¿verdad? Si no, bueno. Bueno, vamos a ver, creo que otros hombres me hicieron mucho mejor. Vamos a ver los looks de los hombres, a ver qué les parecen. A mí, bueno, Joe Jonas muy sport, pero me gustó mucho la chamarra. Y Shawn Méndez, está bien en saco, ¿no? Me gustó. Sí, me encanta y justo lo que estábamos hablando la semana pasada de cómo los hombres están atreviendo cada vez más a usar estos sacos estampados de colores divertidos y que propongan cosas padres en la alfombra roja. Ya se arriesgan, porque si no se arriesgan aquí, ¿en qué se pueden arriesgar los pobres? Claro, exacto. Tienen que meterle esta onda al saco. Y guardamos como postre las peores vestidas, que les encanta a ustedes estar echando el chisme y ver quiénes se vistieron muy mal, porque luego en los premios de la música, quien se viste muy mal, se viste fatal. Y aquí tenemos el ejemplo, pues bueno, Noah Cyrus, que es la hermana de Miley Cyrus, que ayer en la noche la lanzaron muy fuerte, dicen que el 2017 es su año. Miley Cyrus fue con una sudadera que dice, I love Noah, sacó pancartas, hizo cartulinas y demás. Entonces, bueno, pero su hermana fue muy mal vestida. Y después tenemos a Hasley, que fue una de las peores vestidas. ¿Qué tal este cinturón? A ver, no le estoy entendiendo nada. ¿Qué tal? ¿Cómo que se equivocó? Es como cinturón de castidad, pero acá arriba. Exacto, se equivocó de dónde iba el cinturón. Sí, no le entendí nada. Y bueno, Ryan Lynch, que ese peinado es nefasto, ¿qué tal el peinado? O sea, como de Poison Ivy, ¿no? Como la de la hiedra, ¿cómo se dice la hiedra? Hiedra venenosa. Hiedra venenosa. Pero el maquillaje, muy lindo. Eso sí, podríamos. Mira, no podrías salvar el maquillaje y las medias de red ancha que están ahorita súper de moda. Sí, pero parece que trae bikini con abrigo y después la bolsa, la bota, todo. Realmente es como una ensalada rara de todo. Pero bueno, quedan otros premios que vienen el domingo, así es que nos vamos a preparar. Así es, vienen los Kids Choice Awards el próximo domingo, así es que el siguiente lunes aquí estaremos. Y está terminando la Semana de la Moda en París, así es que el jueves prepárense porque vamos a tener lo mejor de la Semana de la Moda en París aquí en Quemadras. Ay, muchísimas gracias, me encanta verlos juntos, los disfruto muchísimo. Y nos vamos por lo pronto con Carlitos y con Luzma, ¿qué nos cuentan, muchachos? Oye.